La faena de los pescadores artesanales del Puerto de la Libertad es ardua para no ver estancado el comercio de mariscos. A poca distancia en el malecón varios empresarios y gobierno local conocían una pieza de correspondencia que esta semana presentarán a la Asamblea Legislativa. Quieren que se aprueben préstamos pendientes que contemplan el programa de desarrollo turístico de la franja costero marina y que beneficiaría a la zona. A presentar una pieza de correspondencia con el objetivo de que se inicie nuevamente la discusión de los préstamos de los 25 millones que como turismo ha solicitado porque son 11 millones que vienen directamente para el Puerto de la Libertad, que es la construcción de la Plaza Marinera, la segunda etapa del malecón y eso beneficia a todos nuestros empresarios del Puerto de la Libertad para el desarrollo. Estos fondos servirían para fortalecer obras de infraestructura y por ende el desarrollo humano, como mejoras del muelle turístico, entre otras obras. A través de un foro analizaron las perspectivas de inversión económica pública-privada para la generación de empleo y bienestar de las familias. Pues mire, lo que necesitamos son para empezar servicios básicos adecuados para que la zona se pueda desarrollar mucho más, pero sí necesitamos también, como les digo, que venga más inversión. La zona costero marina se va a desarrollar con el Fomilenio, pero se necesitan de algunos de estos préstamos, también hay complementos para potenciar más lo que es servicios, comercio, institutos tecnológicos, mano de obra calificada, recursos humanos. Entonces hay algunos préstamos que son para todo el país, pero también benefician al municipio del Departamento de la Libertad. La Alcaldía del Puerto de la Libertad busca mejorar la oferta de empleo en beneficio del sector turístico. Potenciando el desarrollo en el Puerto de la Libertad, los empresarios están seguros que vendría a superarse el 80% de generación de empleos que ya brinda en el país la micro, mediana y pequeña empresa. En La Libertad, con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.